Yo me dirigí a la campaña de donación de sangre que se llevó a cabo en San Carlos Sur hace unos días. Bueno, entré, pasé todos los protocolos que hay hoy en día por el COVID, desinfección de manos, demás, toma de fiebre. Hice las cuestiones legales que tienen que ver con documentos, edad y esas cosas. Me midieron la cantidad de glóbulos en sangre para poder donar, pasé eso y después de todo eso se hace una entrevista antes de la donación concreta. Cuando me realizan la entrevista, empiezan las primeras preguntas, si consumía drogas, si tenía piso, si un tatuaje, todo eso iba bien. Hasta en un momento me preguntan si estoy en pareja, a lo que respondo que sí. El médico, en realidad no, un técnico en hematoperapia es el que me hizo la pregunta, me dice qué tal la novia. Y ahí le respondo que no era novia, que era novia y directamente me niega toda posibilidad de donar. Me dice que no puede donar porque un varón que mantiene relaciones sexuales con otros varones no puede donar, que según la ley de sangre era así. Con él había un médico, el médico avaló estos dichos y dijo que era real esto. Yo, en total desconocimiento, dije que bueno, respetaba si era así por una cuestión legal de que no tenía por qué decirle nada a ellos. Entendía que si estaban haciendo cumplir la ley así debía ser. Además, obviamente, después seguir luchando por nuestros derechos, pero si la ley dice eso, la luchaba por otra parte, no con esa persona. Cuando llego a mi casa, me pongo a investigar, me parecía raro, porque hacía unos días había leído un descargo también muy similar en la provincia de Buenos Aires. La ley de sangre se modificó en 2015. La ley de sangre antes, en las regulaciones anteriores, no permitía a personas homosexuales donar sangre, varones en realidad. Y a partir de 2015 esas cláusulas se modificaron y hoy no pasa. Toda persona puede donar, excepto en el uso de preservativos y demás causas que lo impiden. Pero esta no es una concreta. Exacto. Bueno, vos después que te pasó esa situación, no pudiste donar, te volviste a tu casa. Bueno, investigaste, pensaste en buscar el marco legal. Pero bueno, ¿qué sentiste en ese momento? ¿Qué sentiste después? Yo en ese momento me sentí muy expuesto realmente. Pasar enfrente de todas las personas sin donar es una cuestión bastante exponencial. Y me sentí muy incómodo, muy dejado de lado por la medicina claramente y por las normas legales. Que después entendí que no era así. Pero sí, no es un caso aislado igual esto que estoy contando. Pasa a lo largo de todo el país y pasa en todo el mundo y pasa en un montón de situaciones. La discriminación y los prejuicios siguen formando parte de los idearios. Digo, no es casual de que una persona homosexual piense que tiene más relaciones con más personas que una heterosexual. Ni es casual que se piense que tiene VIH. Cuando está demostrado científicamente que no es así. ¿Vos pensás que hubo de por medio algún desconocimiento por parte del técnico, de la persona que te abordó en ese momento? Como decía, recién me parece que forma más de una cuestión de estereotipos y de prejuicios hacia nuestro colectivo que no tiene que ver realmente con un desconocimiento de la ley. Las leyes de 2015, repito, está cambiada. Entiendo que deben tener capacitación estas personas. Y si no, seguiremos reclamando porque las tengan. ¿Y qué te llevó a vos? ¿Qué intención te llevó a vos ir a donar sangre? No, la posibilidad de donar, de poder dar sangre a otras personas, la posibilidad de dar vida. Todo lo contrario a lo que establecen estas personas discriminando. Más allá de esas encuestas que se realizan previamente a la extracción, uno supone que después hay toda una serie de análisis a la sangre antes de transfundir. Sí, yo entiendo que hay un periodo de ventana, él me lo explicó, hay un periodo en que las enfermedades pueden no detectarse. El tema es que la pregunta tendría que haber sido si yo me cuidaba, si mantenía relaciones sexuales con preservativo o sin. Y no por mi condición sexual. Luego de toda esta situación, tengo que agradecer a Francisco Pérez Lindo, que se puso en contacto con el director de Cudayo. El director me llamó, me pidió disculpas por esta situación. Se mostró muy apenado y, bueno, tomará las medidas legales que correspondan. Asimismo, yo denuncié ante el INADI estos hechos. Exacto. Bueno, ¿sentiste en algún otro momento de tu vida cotidiana alguna situación similar, digamos, no con esto, pero, bueno, en diferentes ámbitos que vos te desenvolvés? Obviamente, la marginalización sigue muy impuesta en nuestra sociedad. Digo, pienso, nomás acá en Ciudad, estamos pensando en una ciudad de tan pocos habitantes y que conocemos casos de violencia, conocemos casos de discriminación y ni siquiera tenemos un equipo que erradique eso. Hay una línea telefónica contra la violencia que no está funcionando hoy en día. Me parece que hay que apostar ahí, hay que apostar a políticas públicas que realmente resuenan estos problemas, porque nos sigue atravesando a todos. No solo a las mujeres, con el ni una menos que viene llevando ese tiempo y realmente pidiendo a gritos que se las escuche, que no se las mate por ser mujeres, sino también al colectivo LGTBIQ+, y todos los colectivos que somos minorizados en esta sociedad. Uno piensa, ¿no?, que, bueno, ya ha pasado mucho tiempo donde, bueno, estos temas se han abordado en las escuelas, con ESI, bueno, pero seguimos, seguimos hablando de lo mismo. ¿Falta mucho todavía por aprender? Obviamente, falta un montón. Tenemos que seguir reclamándola. Es y no se cumple realmente como se tendría que cumplir. Son muy pocos casos, no quiero hablar por todas las escuelas del país, pero hay muchos casos en los que no se cumple y seguimos reclamando. Merecemos todos vidas vivibles. No puede ser que no tengamos vidas vivibles hasta la altura del partido.